Tantas miradas que no puedo ver Y que se esconden dobles tras dobles Tantos anhelos, hechos de papel Que se van a deshacer ¿Cuánto tiempo más deberá guardar? Para conectar toda figura Que le da forma Cada particular De brillo que hay En tu silencio Tantas miradas que no puedo ver 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.